Y vamos a ponernos en contacto con nuestro querido Nano López. Nano, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Acá estamos, mirá, qué linda. No te vas a tirar a la pileta, ¿eh? A la fuente, está lindo. Yo estimo unos 26, ¿qué me decís? ¿26 grados? Ajá. Ya te digo, ya te digo. Saca el dedo, saca el dedo para arriba. A mí me gusta porque... Fica acá. A mí me gusta porque andás siempre cerca de la medida. A ver, 26, 5 grados. Muy bien, muy bien, Nano, ¿eh? Ahí estamos. Puedes cerrar el pronóstico en el teléfono. No, posta, posta, posta. Sí, sí, tiene que ver. ¿En serio? ¿No mentiroso? Es juro. Jugador de truco, ¿eh? Qué grande. Y acá en la sombra bajó a 24 a 3. 24 a 3, caramba. Dos grados bajó en la sombra, mierda. Le voy a mostrar. Acá estamos en la plaza. Carbó. Más llamada Güemes por nosotros porque como está la estatua de Güemes que está para allá, mucho más para allá. Bueno, es la Carbó. Estamos acá en la plaza Carbó. Mucha gente que está transitando. Es una zona donde obviamente transita mucha gente porque estamos en inmediaciones de lugares donde hay mucha gente que trabaja en oficinas, ¿no? Ahí tenemos la Casa de Gobierno. Después acá tenemos tránsito de la provincia. Después tenemos, ahí hay algunos diputados. Después tenemos acá la Gendarmería. Tiene la Universidad Nacional del Litoral también enfrente. También. Y tenemos el Museo Provincial. Y acá tenemos la Biblioteca Provincial. Exactamente, la Biblioteca Provincial. La Biblioteca Provincial que se está poniendo linda para la ocasión, para lo que venga, para el futuro. Voy a cruzar porque si no me van a llevar puesto. Muy bien, que lindo, cruzando por la mitad. Muy bien, ¿eh? Sí. Pará, que no lo vea la gente. Claro. Bueno, acá estamos. Quería parar a dos lados, estaba todo bien. Y vamos a ingresar a lo que es el edificio de esta Biblioteca Popular. Un añejo edificio, sí. ¿Cómo? Un añejo edificio. Sí, acá ya. Con toda una historia el lugar, ¿eh? Acá. Le voy a mostrar. Esta es la entrada. Mirá que lindo que está. Mirá que es una puerta. ¿Sabés lo que valen esos portones de madera hoy por hoy? Son inconcebibles. Pero esto se hacía antes, esto no se hace más. Inconcebible. Se hacían a mano. Imaginá. Tallados totalmente artesanales. No, no. Estos portones son imposibles de hacer hoy por hoy. Va. Lo pueden hacer, pero... Fácil. Mamita lo que vale. Inaccesible, sí. Inaccesible. Acá tenemos un heraldabrado que tiene. Sí. La verdad que las hojitas ahí. Bueno, muy copado. Vamos a seguir ingresando. ¿Es una flor de lis sería el tallado de la puerta? Ya te digo. No, no es una flor de lis. No. No, no la veo. Bueno. Yo he sido Boy Scout y esto no es una flor de lis. Ah, bueno. Porque la flor de lis es la que nos representa a los Boy Scout. Perfecto. Pero no está acá. Y esa es otra, sí. Bueno, muy lindo, ¿eh? Y ahí tiene una inscripción. No sé si llegan a verla. Con un sello. J, una J, veo L. No sé, capaz que la llegue cualquiera. No, el director capaz que nos puede resolver un poco la situación ahí, ¿no? Y vamos a ver si nos atiende el director. No creo. Ahí está el director, vamos a ver. Te dije que venía de parte tuya, creo que... Te sacó a las patadas, me imagino. Mirá, ni siquiera la secretaria está para recibirme y decirme sí. Ahí está el director. Fuira, fuira. Ahí está, mirá. Ahí lo vi. Ahí está. No, que no se esconda, ¿eh? No te quieras. Que no se escuenda, que no se escuenda, que no se escuenda. Se escuende. Que se escuenda. Permiso, ¿cómo estamos? Qué grande, Rodríguez. Está con barbijo y todo, Néstor. Qué grande. Sí. Y está con el retorno puesto ya para que lo veamos y nos escuche en vivo y en directo. Está más flaco el hombre, ¿eh? No, no, no está hablando con vos. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo le va? Buen día, buen día a ustedes. ¿Cómo anda el querido locutor? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Néstor. Gracias por la visita. No, gracias. Nosotros realmente reconfortados. A pesar de toda la situación, de lo que implica el desarrollo del servicio con relación a la obra, ¿no? Pero bueno, realmente contentos con nuestra fachada que va a quedar nueva, con las reparaciones, la refuncionalización. Está puesta en valor, ¿no? De la biblioteca provincial. Fachadas, los techos, nuestra sala de lectura, los sanitarios. Realmente una inversión importante del gobierno de la provincia. Más de 11 millones de pesos, Horacio, que se van a invertir. Se están invertiendo ya aquí en la biblioteca provincial. Sí, voy a cometer una infidencia. Habíamos hablado vos y yo hace prácticamente unos tres, cuatro meses. Y yo te había consultado. Che, está un poco desmejorado el tema del frente. Y vos me anunciabas que venía una fuerte invención en la puesta en valor de este edificio. Que me gustaría saber un poco la historia también, Néstor, acerca si este edificio es de todos los entrerrianos. O cuándo arrancó, cuándo se fundó, cuándo toma patrimonio el estado provincial del mismo. Porque es arquitectónicamente una vez esa, pero muy añejo. Sí, sí. Esto, Horacio, a partir de 1987, la biblioteca provincial ocupa este predio que oportunamente lo había adquirido el estado provincial. Estos son dos viviendas que pertenecieron a exgobernadores de nuestra provincia. Como el caso del gobernador Antelo y el gobernador Febre, 1875 al primero, al 79. Y el segundo Febre de 1879 a 1883. Bueno, a partir de esto, de ser un patrimonio cultural de todos los entrerrianos, el gobernador Borbet decide realizar los estudios correspondientes a través del ministerio correspondiente, la subsecretaría de arquitectura concretamente. Y a partir de allí se hace este llamado a licitación para poder poner en valor nuestra biblioteca provincial. Y en eso realmente estamos. Desde el 1 de agosto que comenzó la obra, de acuerdo a Pliego, son 270 días corridos. Bueno, esperamos que hasta ahora el desarrollo de la obra se está cumpliendo en tiempo y forma, de acuerdo a los inspectores de arquitectura de la provincia. Así que estamos en marcha, Horacio. Qué bueno, bueno, felicitaciones, me gusta. Y esta reforma, ¿qué incluye? ¿La fachada exclusivamente o también la parte de interiores, ese hermoso tragaluz que se ve imponente en el medio de la vivienda? Contanos un poquito, ¿qué incluye todo esto? En esta primera etapa incluye fachada, todos los que son los techos de la biblioteca. Específicamente, en lo que vos decís, se refiere a nuestra sala de lectura, que también va a poder ser restaurada en esta primera etapa. Y, por un lado, en cuanto a los servicios, los sanitarios, que también son de acceso, o son un servicio, digamos, también, a quienes concurren a nuestra biblioteca, cuando nosotros realizamos cualquier tipo de actividades, de eventos, o sea, presentación de libros, charlas o lo que fuere, ¿no? Y contanos un poquito, recién estábamos hablando con Francisca D'Agostino, ¿no es cierto?, la secretaria de Cultura de la provincia de Entre Ríos, y hablaba de la noche de los museos, que realmente estuvo obesísimo. Este viernes, ¿qué rol va a ocupar en este marco de actividades en la biblioteca provincial? Bueno, nosotros, en caso particular, dado que estamos en obra, no podemos realizar las actividades como ya lo realizamos en otros encuentros anteriores de la noche de los museos. Si decimos, la biblioteca va a salir a la plaza, nosotros, conjuntamente con los responsables del archivo de la provincia, como del museo de casa de gobierno, estamos trabajando en algunas actividades en nuestra plaza Carbó, allí vamos a estar con el bibliomóvil, acompañado de nuestras bibliotecarias para ofrecer material bibliográfico, poder ofrecer narraciones, pero vamos a estar ahí en la plaza, la biblioteca provincial, y bueno, estamos trabajando o coordinando con los responsables de la empresa, de la obra, a que al menos podamos contar con nuestro ingreso, nuestro hall, para poder ofrecer algo en este espacio. Pero Nano les habrá mostrado que realmente nuestro hall también hace parte de la obra, y tenemos bolsas de cemento en el ingreso. Sí, sí, sí. Lo que significa una obra, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, nosotros vamos a estar en la plaza Carbó, en lo que te decía, esto ofreciendo un espacio literario, ahí sí, en la plaza, donde va a haber también algunas actividades musicales que se ha previsto, que se ha trabajado con el archivo y con el museo de casa de gobierno. Néstor, buen día, aprovecho para saludarte. Buen día. Básicamente, era preguntarte, ¿no? La biblioteca provincial tiene también un espacio muy grande detrás, tiene un patio importante, y aparte de esto, tiene espacio físico que une la propiedad con la calle que pasa por, digamos, la manzana posterior. Garay. Garay, exactamente. A futuro, ¿alguna vez han planificado alguna extensión de la biblioteca o de algún anexo, digamos, para las actividades que se desarrollan desde allí? Específicamente, en nuestro espacio, Sergio, se refiere a lo que es nuestra sala de lectura, el patio que tenemos acá en la biblioteca, donde en otras oportunidades realizamos actividades. Este es un espacio que, en su oportunidad, desde el punto de vista legal, pertenece a la legislatura de la provincia de Entre Ríos, pero en esa ley, específicamente, se establece el espacio para la biblioteca de la provincia. Perfecto. En su momento nosotros trabajamos, planteamos, perdón. No, está bien. Una ampliación de los espacios, y ahí hay un proyecto que en su momento se pudo trabajar, pero bueno, vamos por esta etapa. Te digo que es importantísimo, bueno, te preguntaba porque tiene, realmente a mí me impactó eso, el espacio al aire libre, abierto, que tiene la parte posterior, y eso, bueno, por ahí tiene un alto grado de significación para la proyección de distintas actividades y, bueno, desarrollos de la biblioteca, ¿no? Seguro. Sí, sin lugar a duda. Sí, sí, sí. Sin lugar a duda. Nosotros tenemos un pequeño... Dale un vaso de agua. Tomate un vasito de agua, Néstor. Tomate un vaso de agua porque te estás emocionando mucho. Tranquilo nomás que es radio, aunque sea por streaming. Tomate un vasito de agua, un mate, tranquilo así, te mejoras un poco. No, estamos viendo, también le quería preguntar a Néstor, el tema de cómo fue el Día de la Lealtad, porque hicieron un movimiento muy importante de toda la bibliografía que había y lo promocionó la Biblioteca Provincial sobre vida y obra del General Perón y de Vita. ¿Cómo estuvo este certamen? ¿Sería digno de rescatar un poquito que nos cuentes? Bueno, nosotros contamos, Horacio, y esto lo decíamos en ese video realizado por el personal de la biblioteca, fondo bibliográfico peronista, que realmente tiene ediciones de revistas, de libros, de un nivel literario realmente importante, y eso es lo que ofrecíamos o comentábamos a través de este video que ustedes gentilmente lo ofrecieron a la audiencia de Canal 9 y a toda la audiencia que habitualmente lo sigue a ustedes. Es un fondo bibliográfico realmente importante con material de relevancia que contamos nosotros. Bien. ¿Y lo siguen visitando? ¿Fueron exclusivamente a buscar? ¿La gente se entusiasmó? ¿Fue a indagar un poco sobre la historia de Perón y de Vita? Sí, nosotros, uno de los servicios específicos de la biblioteca está relacionado con investigadores, con estudiosos de la historia argentina, estudiantes de nivel terciario, universitario, que vienen a realizar las investigaciones, el desarrollo de alguna de sus tesis. Eso es uno de los servicios específicamente que realiza la biblioteca de la provincia. Y a través de ellos, o entre ellos, algunos de los fondos específicos con los que cuenta la biblioteca. Néstor, la última que te hago, y desde ya agradezco la gentileza. ¿Cuándo vamos a poder visitar entonces, más o menos tiempos, plazos de obra, nuestra querida biblioteca provincial, provincial, refaccionada y reinaugurada, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Nosotros decimos que el pliego establece 270 días. Comenzó la obra el 1 de agosto. Esperamos que en los primeros meses del próximo año podamos tener en concreto una definición, Horacio, con alguna fecha. Es decir, nueve meses contar a partir de agosto de este año. Obviamente, con el desarrollo de la obra, de lo que se pueda dar, de algún tipo de imponderables que suceden, fundamentalmente basado en el clima, ¿no? En las cosas climáticas que por ahí atrasan algunas obras. Tal cual. Te mandamos un cariño grande, ¿eh? Me alegra que te hayas emocionado por esta presencia. Realmente, me sorprendió y además poder estar en contacto con ustedes hace que esté en este estado de ánimo así. Sí, 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 exultante. Estás tan triste, nervioso. Un abrazo grande, gracias. Gracias por la paciencia. Gracias, Néstor. No, por favor. Gracias a vos, Néstor. Bueno, Nano, qué lindo recorrido, me encantó. Bueno, rescatar de Néstor el tema de que se bancó el retorno, porque tenía los dos auriculares enchufados, decía cómo hace, porque es escucharse. Y reescucharse, ¿eh? Mirá qué lindo cómo se está refaccionando. Sí, acá esta es la parte de la sala de lectura, lo que hablaban que iban a ser la puesta en valor de este lugar y esa claraboya, no se llama claraboya, un tragaluz. Ese tragaluz también va a ser refaccionado, se van a sacar los vidrios, tal vez pongan otro material resistente. Y aquí está el patio. Y pienso, ¿esto era una casa? Sí, claro, dos casas, dos casas de gobernadores, dos en una. Dos casas de gobernadores. ¿Tenés pileta? No. Les falta la pileta. Bueno, ahí hay un patio, estamos viendo, bueno, este está muy mural. Lindos murales. Pero ahí, atrás de esa puerta que se ve aquí en primer plano, debe haber un patio, y ahí se puede poner una pileta, supongo. No, no, es para un ámbito cultural, para que no es para ir. Esa puerta comunica con un sector verde que hay detrás de la biblioteca. Hablando de lo que es la casa. ¿Sabés qué me pasó? Me pasó lo mismo cuando cubrí la marcha en calle Corrientes, que estaban hablando ahí en un sector de la municipalidad, en Corrientes y Uruguay. Sí. Bueno, donde yo ingresé era una casa. ¿Y sí? Eso antes era una casa. Sí, sí. Impresionante el espacio que tienen estos lugares. Y es la... Cuando ahora vos ves un departamento, es de 2,5 por 3, una habitación. Son ocasiones enormes. Nomás te digo, entre ambas viviendas deben conformar prácticamente el 30% de toda la manzana. Sí, hay corazones de manzana también. Sí, corazones de manzana. Y fácil. Gracias, Nano, querido. Un abrazo. Gracias. ina. Gracias.